Ya estaban tuitos durmiendo en la estancia los candiles Solo quedan custodiando de las brasas el calor Varios perros y un paisano que ha caído forastero Amargueando mano a mano con Gonzalo el domador A través de varios pagos lo había venido buscando En la ronda de la vida aquella noche lo halló Y después cuando el silencio se hizo profundo en la estancia Al hallarse cara a cara en esta forma le habló Gonzalo vengo a pedirte vos que siempre fuiste bueno En el nombre de mi hermana que te vayas a casar Casi no me pertenece andar en estas cuestiones Pero que quieres Gonzalo no la puedo ver llorar En aquel rancho no hay calma desde que vos te viniste Hacelo por mi, cazate si las fuerzas no te dan Yo te doy mi majadita con tres juntas la carreta Y con todito mi herraje el sillao y la lazada Cuando Goyo dejó el pago en procura de Gonzalo Había dicho yo no vuelvo sin traerlo sumiso aquí Y si es duro y no se ablanda le saco los chinchulines Pa' que le aten al ombligo el día que nazca el gurí Dijo el otro yo no quise ni un chiquito así a tu hermana Me debían una cuenta que jamás olvidaré Ella fue la coyuntura conveniente pa' vengarme Y sin que ella lo supiera por vengarme la engañé Yo también tuve una hermana buena en sí como es la tuya Mis palabras no la ofendan pues ha de estar junto a Dios Se mató la pobre un día por la traición de un infame Y ese traidor miragoyo, ese traidor fuiste vos El hombre aflojó las manos, cayó el mate en las cenizas Sos hermano de Regina, que de sí se suicidó Hubo una pausa tremenda y en el rostro del paisano Dejó una huella marcada, un lágrimón que rodó A través de una mirada chocó el rencor y el delito Luego Goyo emocionado, tristemente continuó Pero comprende Gonzalo, vos que siempre fuiste bueno Qué culpa tiene mi hermana que haya sido malo yo A lo que dijo Gonzalo, trágico y empurecido Pues me casaré con Rosa, si así lo dispone Dios Pero la muerte a mi hermana la debes toda la vida Y por el descanso de su alma tengo que matarte a vos Y saltó por sobre el fuego y un tirón le abrió la blusa Pero al recoger el brazo pa' sepultarle el facón Vi un retrato de la muerta colgado al cuello de Goyo Como una mano muy blanca protegiendo el corazón Y aflojó también los brazos lentamente y lagrimeando Quiso hablar pero algo extraño le ahogó en el pecho la voz El facón de mango es plata clavado junto a los tizones Parecía un crucifijo en el medio de los dos